¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo el mejor mazo de P.E.K.K.A. para subir copas en esta temporada. Debo decir que es un mazo que lo tiene todo. Buen ataque, buena defensa, no hay nada más que decir. Únicamente quiero comentarles que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, recuerden que me pueden apoyar utilizando el código SHELBY en las tiendas de Clash Royale, Pro Stars y también de Clash of Clans. Ya saben que si utilizan el código SHELBY en todas sus compras, están apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano. ¡Más mamadísimo! Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Bueno chicos, aquí tenemos el mazo que les traigo en esta ocasión. Como pueden ver, se compone de P.E.K.K.A., Puercos Reales, Bola de Fuego, Duen de Lanzadardos, llevamos también los pillos, el Mago Eléctrico, el Fantasma Real y por último el Tronco. 4.1 es el coste medio delixir de esta estrategia y si se fijan bien, esta combinación es bastante similar al SHELBY deck. Ya saben, el mazo de P.E.K.K.A., Puercos Reales y Electrocutadores que suelo utilizar sí o sí en cada temporada. Lo que quise hacer fue básicamente adaptarlo un poco más al meta actual, incluyendo precisamente los pillos y el Duende Lanzadardos, dos cartas que en la actualidad están bastante fuertes, son determinantes en la mayoría de los enfrentamientos. Y el ejemplo más claro es este que veremos a continuación. Yo voy con P.E.K.K.A. y Duende. El tipo responde con Dragón Infernal y Barbaril y eso no es suficiente, ya que con ayuda de la Bola de Fuego me cargo muy rápidamente a este Dragón Infernal. A pesar de que el P.E.K.K.A. no es capaz de llegar hasta la torre, ya que mi oponente se ve obligado a gastar un meacaballero muy en extremis, el Duende Lanzadardos pasa como cuchillo en mantequilla y deja la torre a 2192 puntos de vida. Chequen nada más el daño, es una auténtica locura, es una bestialidad. Ahora, atentos porque por acá el tipo me la regresa, pero yo muy fácilmente respondo con Mago Eléctrico y Fantasma Real y listo, GG, well played. A pesar de que mi fantasma no está al nivel máximo, aún así logró contener el avance de esa mega vaca. Ahora, ¿cómo se juega este mazo, Shelby? Es bastante simple, chicos. Como cualquier otro mazo de montapuercos o puercos reales, atacando directamente desde el puente en todo momento. Solamente que aquí tenemos una ventaja y es que podemos dividir nuestras fuerzas. Podemos hacer Dua Lane Push si la ocasión lo amerita. Si es que nos estamos enfrentando a un mazo con estas características, un mazo con el cual, pues digamos que podemos sufrir bastante, que podría ser precisamente el meacaballero bola de fuego, lo mejor sería hacer ataques a doble línea o esperar a que tu rival esté muy gastado en el Ixir. Aquí ya sabía que el tipo no iba a gastar un meacaballero así a las bravas, con lo cual me arriesgo, voy con puercos reales, paso como cuchillo en mantequilla y a pesar de que hay un fantasma real. En la defensa, logro dejar la torre a 1,384 puntos de vida. Ni más ni menos. Por acá, lo mismo. El tipo sigue presionando de una muy buena manera, Dua Lane Push, pero el tema es que yo tengo mucho elixir para responder muy fácilmente. Además, también tengo los pillos, entonces está más que claro, es más que obvio, que será muy difícil que algún ataque pase desapercibido. Recuerden, la carta de control, que es el P.E.K.K.A., se tiene que utilizar en casos muy concretos, en casos precisos, para defender este tipo de cartas. Cañones, pueden ser también las montacarneros. Las bandidas no creo que lo ameriten tanto. Con un mago eléctrico contienes el avance y listo. Aquí sí o sí tengo que utilizar el P.E.K.K.A., así que atentos. Voy con la defensa, lo alejo un poquito más de ese dragón infernal y con el mago eléctrico termino de aniquilarlo. El Duende Lanzadar los colocado de manera estratégica precisamente para aprovecharlo en el próximo contraataque. Yo sé que el tipo no tiene megacaballero en rotación y aunque lo tuviese, estoy seguro que el elixir no le alcanzaría. Así que bola de fuego, voy con puercos reales, sigo castigando ambas torres y el tipo, a pesar de que planta un muy buen ataque con los pillos, es más que suficiente. Es que el aumento en la velocidad de las niñas pillas se nota muchísimo en esta temporada. En verdad, son cartas muy importantes. Yo sé que siempre lo digo e incluso me he dado cuenta que los últimos mazos contienen por lo menos una de estas dos cartas. Espero que no se aburran, chicos, pero es que hay que aprovechar el bug, hay que aprovechar estas cartas que están muy fuertes. Y aquí, atentos al error garrafal que comete este tipo. Recuerden que el Duende Lanzadardos también sirve como si fuese una princesa. Bueno, lo puedes colocar desde el puente y si tu rival no hace nada, este podría ser el resultado. De 1000 a poco menos de 400 puntos, o sea, 309 para ser exactos. Así que con tronco y bola de fuego, te quitas de encima la torre y listo. GG, well played. Cometí un error espantoso. No sé por qué no defendió. Pudo haber tirado lo que sea, una monta carneros o algo. Sin embargo, lo agarré con la guardia baja, no supo qué hacer. Y listo. GG, well played. Me llevo 30 copitas. En resumen, les puedo decir que la mecánica con este mazo es bastante simple. Defender con la menor cantidad de recursos posibles y postrar a ello, atacar con puercos reales. Eso sí, si tu rival trae el counter directo para esta carta, lo mejor sería hacer ataques a doble línea. Por el contrario, si tu rival no trae ni media caballero, ni bola de fuego, ataca con todo por un mismo lateral. Ya lo saben, como puerca en tobogán. Pero bueno chicos, si les parece bien, vamos a jugar algunas cuantas partidas en ladder, únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de otro tipo de estrategias. Así que si les parece bien, vamos a darle. Y listo chicos, aquí tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de Emperor, de este clan chino. Así que comenzamos con P.E.K.K.A. desde la parte de atrás de la torre de la izquierda. Vamos viendo poco a poquito, paso a pasito, a que es a lo que nos vamos a enfrentar. Y así hacemos una mejor gestión de todas nuestras cartas. De momento el P.E.K.K.A. va a sufrir ligeramente, pero aquí... A ver, es que una bola de fuego sería lo indicado. Y esto es un Lockbait. Interesante, interesante combinación de Lockbait con Mosquetera. No es nada descabellado debido a que, hombre, tiene un muy buen rango, pero intuyo que a este tipo le faltará una princesa. No creo que la traiga, porque precisamente para eso lleva la Musqui. No quiero dejar que estos peguen porque con mazos de este estilo, mazos de rotaciones rápidas, el mínimo daño puede ser determinante a la larga. Así que de momento el Mago Eléctrico ahí está muy bien plantado. Y ahorita aquí tenemos una mejor rotación. En teoría deberíamos de defender más fácil y no asumir tanto daño de algún barril. Así que... Venga. Tranquilitos y relajados. Por supuesto, por acá respondemos con el tronco. Ahí estamos. El Fantasma Real, si no me equivoco, se come con patatas fritas ese cañón. Ahí está. Lo deja muy tocadito. Y a ver, ya castigamos bastante la torre de la derecha se quedó a 2820. Así que mal no estamos. Sin embargo, hay que cuidarnos porque este mazo en la doble generación de Elixir va a ser un auténtico dolor de cabeza. Ahora necesito también averiguar a qué hechizos me estoy enfrentando. Ah, mira, curioso. Curioso, muy curioso. Qué buena, papá, qué buena. Ahora, perfecto. Bien, 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 bien. Yo creo que voy a seguir castigando la torre poco a poquito, paso a pasito y suave, 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 suavecito. Fantasma real. Rápido. Bien. Ahí nada más me pega levemente. Y es que el tronco es la única carta que me va a estar molestando mucho. Básicamente a los pillos y al duende lanzadardos. De ahí en fuera creo que de resto lo tenemos bien controlado. Por acá, duende lanzadardos. Y el P.E.K.K.A. Bien. Fantasma real. Y esta partida va a ser un poquito más de paciencia que de otra cosa, eh. Abusados con la bola de fuego porque tiré mal los pillos. Eran dos y uno. Era la inversa. Vamos con esto. Rápido. Y tiramos por acá la bola de fuego. Muy buena bola de fuego, eh. Excelente la bola de fuego porque por lo menos castigamos. Llegamos medianamente como podemos. Por acá el tronquelio. Me sorprende mucho que no esté variando el posicionamiento de sus barriles. Por acá el P.E.K.K.K.A. Enfrente de la musky. Para que sea lo primero que nos carguemos. Y ahora un duende lanzadardos que si no me equivoco aquí alcan... No, no la pesca. Qué triste. Pensé que alcanzaba al cañón en esa... en esa zona. Pero bueno, seguimos con el tronco por acá. Bien. Y ahora mucho cuidado por acá. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Ah, mira. Ahí me regaló el cañón prácticamente. Bien. Ahora sí lo coloqué perfecto. Perfectísimo. Mientos. No te va a resultar, bro. Ese terremoto no va a ser tan efectivo como tú pensabas. Ahora seguimos castigando con puercos y bola de fuego. Hay que seguirle exactamente igual. De esta forma tenemos en todo momento el tronco en ciclo. Ahí está. Ya tenemos la partida, chicos. Ya prácticamente la tenemos en el bolsillo. No hay que rendirnos. No hay que aflojar. Vámonos por acá. Y esto ya está a bola de fuego. Ahora por acá evidentemente habrá que defender. Ahí lo tenemos, cracks. Partida victoria. Primera victoria del día de hoy con este contundente y aplastante mazo de puercos reales y peca. Una muy buena adaptación para esta temporada básicamente por el buff tanto al duende lanzadardos como también a los pillos. Excelente partida. Sí que es cierto que fue una partida un poco más de desgaste. Una partida muy estratégica, muy trabada en ciertas situaciones y una cosa de la cual me di cuenta fue que con el peca no pude hacer absolutamente nada. Perdió totalmente el protagonismo. Lo que tuve que hacer fue jugar un poquito más con el ciclo. Bola de fuego y puercos para el ataque y tronco mago eléctrico para la defensa ya que los pillos y el duende lanzadardos estaban muy expuestos al daño de los hechizos. Pero bueno, como quiera sacamos una muy buena victoria. Si les parece bien, vamos a buscar al siguiente rival. Aquí lo tenemos, cracks. Segundo rival del día. nos toca ahora en contra de este crack y esta vez comenzamos con puercos reales en el centro del campo de batalla. Únicamente para testear el terreno. Tipo responde con Tesla así que vamos con fantasma real. Y tenemos por acá un lockbait. Un lockbait hermosísimo. Hermosísimo. A ver, no sé ustedes cómo vean, pero quizás un peca podría ser una muy buena opción para meter bastante presión. Es nada más cuidarnos de las princesas que pueden venir en el puente. Uy, trae guardias. Es la versión de guardias. Justo el que habíamos visto ya. Bueno. Un dueling push, chance y cuela. Que no pase delante la niña pilla, por favor. Porque me revienta. El fantasma real pasa, ¿eh? Pasa, 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 pasa. Bien, bien, papá, bien. Así se juega, carajo. Ahora mago eléctrico en esta zona únicamente para contener el avance de todo esto porque se viene fuerte, se viene pesado. Creo que se lo cargan, ¿no? Casi. A un pelito de rana calva. Se viene princesa en cualquier momento. Yo sé que sí. Yo sé que la vas a tirar. Sí, suelta labro. ¡No! Va a jugar un poquito más táctico este desgraciado y de hecho muy estratégico porque va a esperar hasta el final. ¿Va a tirar Valkyria? No, de haber sabido que no tiraba Valkyria, le tiraba otra cosa. Bueno, vamos aquí con los pillos a ver si no gasta cohete porque eso sí me jodería mucho. Empezaría a hacer el daño a base de puro cohete y eso no está tan bueno. Por acá hacemos esto. Que pase por lo menos un puerco y a mí ya me sale rentable, ¿eh? También te lo digo. Vamos así. Tronco acá. ¿Bien? ¿Se cuela? Se cuelan los dos, se cuelan los dos. Excelente. ¿Qué hace el tipo? Está jugando muy, muy raro. Por acá bola de fuego. Y no lo pescamos. Pensé que pescaría el Tesla, pero no. Bueno, bien. Partida muy trabada, la verdad. Muy, muy trabada. Se va a dejar venir a cohetes como el auténtico cerdo que es. ¿Bien? Rápido. Rápido. Bien. Bien, bien, bien. Ya casi la tenemos. Ya casi la tenemos, chicos. No, no, no. Es que lo tengo contra las cuerdas a este desgraciado. No sé si rotarle la bola de fuego. No, no, no. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya lo gano. Ya lo gano. Vamos, 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 vamos. Listo, tronco. Tenga pa' que se entretenga. Tenga pa' que se entretenga, hijo de su chingada madre. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde quedó tu pinche cohete, güey? ¿Dónde quedó el cohete? Perdone, chicos, me ofusqué, me alteré, pero es que, coño, cuando te toca enfrentar a rivales tan asquerosos que únicamente quieren ganar a base de hechizos como que no está tan bueno. Pero es que se fijaron, ahí fue donde él dilapidó la partida. El momento en el que él tiró un cohete sin probabilidad alguna de que le dé tiempo de tumbarla de esa forma, ahí fue donde desperdició seis gotas de elixir. Las tiró nada más así porque sí. De esta forma yo pude adoptar una postura un poquito más agresiva. Empecé a presionar y el tipo no sabía ni qué hacer. Todo momento iba con dual aim push. Ese fue el secreto. Yo no me podía dar el lujo de atacar con toda la carne al asador por el mismo lateral. Básicamente porque el tipo tenía cohete, valquiria, princesa y tesla. Con eso se cargaba todo mi ataque en un 2x3. Pero bueno chicos, sacamos dos victorias bastante buenardas el día de hoy y aquí nos llevamos 33 copitas. Espero que les haya gustado este video, espero que hayan disfrutado las partidas y si es así no olviden regalarme un buen like, suscribirse al canal y así mismo también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.